¿Qué es el Hotel Hyatt Villahermosa? Cuéntanos, ¿qué traen ustedes para esta conferencia? Bien, nosotros somos representantes exclusivos de Rolvard Cosasco Systems y bueno, Cosasco es fabricante de sistemas de monitoreo de corrosión desde 1950 lanzó al mercado las tecnologías para monitoreo de corrosión ER y LPR Tenemos sistemas de acceso de 2 pulgadas para 6.000 libras y tenemos las herramientas que pueden intervenir esos sistemas bajo presión sin poner en riesgo las instalaciones del cliente, ni el ambiente, ni el personal que es lo más importante Tenemos sistemas hidráulicos Ver que la herramienta está montada en nuestro sistema de acceso de 2 pulgadas y podemos operarlas de manera remota utilizando una bomba hidráulica sin mantener al operador expuesto a la expansión o retracción de la herramienta Tenemos 12 años en el mercado y desde hace 5 estamos representando a Rolvard Cosasco Systems Yo he estado manejando la marca desde hace 25 años en el país Hablaste de cupones de corrosión y otros elementos, cuéntanos, ¿qué es de elemento diferenciador si quieres conocer este y otros contenidos solo haz clic en el link que está en la descripción del video